Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? ¿Cómo estáis? Soy Chamadurá, asesor comercial de Hijos de Manuel Crefuego y voy a presentaros el maravilloso mundo de Smart. Como podréis ver, si me acompañas por aquí a continuación, tenemos dos diferentes opciones. Una sería el Smart for you, la cual podéis ver aquí delante. Un Smart de dos plazas. Acompañadme, que os enseño el interior. Fabuloso para moverse por ciudad. Aparcar fácilmente. Toda una delicia. Y un poquito más adelante tenemos el Smart for for. Igualmente un vehículo muy adecuado para la ciudad, pero en un momento dado también podemos hacer trayectos más largos, de carretera, autovía, autopista, etc. Dependiendo un poquito de cada una de las necesidades del cliente, elegimos una opción u otra. Y dentro de las dos opciones tenemos diferentes motorizaciones. Podemos elegir entre un motor de 70 caballos o 90 caballos y en ambas opciones, tanto en el Smart, os cierro la puerta. En el Smart for you como en el for for tenemos las versiones eléctricas, es decir, 70 o 90 caballos gasolina y la versión eléctrica, con la cual tendremos 130 kilómetros de autonomía. Lo podemos cargar desde casa en cuatro horas y nos sale mucho más barato, ya que solamente pagaremos un euro y medio por cada 100 kilómetros. ¿Qué deciros? Veniros, visitarnos, aquí nos tenéis para lo que necesitéis y nos vemos pronto.